La vida es que amar y quererme es igual, amar es sufrir, el que nos ha hecho un poco de vida, el que hay no pretende ser vivo. Es como quisiera, como se está escuchando. El que ama sufrir, el que ama sufrir, el que ama no puede pensar todo lo da, todo lo da, el que quiere pretender vida y nunca llorar, nunca llorar. El que quiere, el que ama sufrir, el que ama sufrir, el que ama sufrir. Es que todos sabemos que el que no sabe nuestra mano. Apenas me cae el 20 que mi cámara está bien jota, ¿verdad? No, esa es mi mamá, por eso es rosa. Esta es rosita. Esa es mi mamita. Apenas me cae el 20 que mi cámara está bien jota. Apenas me cae el 20 que mi cámara está bien jota. Esa es mi mamita. Esa es mi mamita. Gracias.